Y seguimos con más información agropecuaria. La Asociación Rural de Uruguay rechazó las acusaciones del senador Ernesto Agassi, quien aseguró que sus dirigentes son oligarcas. Días pasados, el ex ministro de Ganadería y actual senador de la República, el senador Agassi, denunció de forma pública que la gremiera está realizando un uso irregular del predio de la Rural del Prado. Según el legislador, la entidad está incumpliendo con la ley del año 1912, que establece que el predio debe usarse exclusivamente para promover la producción agropecuaria nacional. Respecto a este último punto, Agassi asegura que en los últimos años la Rural se ha convertido en una especie de mercado, a través del cual los dirigentes de la Aru hacen su propio negocio, sin tener en cuenta lo que realmente representa el campo para todo el país. Estas críticas generaron molestia a nivel de la dirigencia de la gremial de la Asociación Rural, quien a través de su presidente Rubén Echeverría, argumentó en contra de cada una de las acusaciones realizadas por el senador Agassi. Nosotros, la verdad que no compartimos para nada. Yo, más que nada, le contestamos al senador Agassi, que no es bueno que un senador de la República transmite y trate de diferenciarla por clases, y eso no es bueno. Y también, nos gusta el término que utilizó de oligarcas a los que llevan productos al Prado, porque en la Asociación de Uruguay hay en torno de 2.000 socios, e integramos a 50 gremiales. Hay muchas gremiales de conejos, aves, cerdos, cabra, ovinos, vacunos, y no creo que todos sean oligarcas. Sino que el Uruguay ha cambiado mucho, hay muchos productores que no son para nada oligarcas, y en el sentido de oligarca, yo pienso que a lo que se refiere, o los grandes terrateniales están en manos de Argentina y ese brasilero, que eso se ha cambiado mucho en los últimos 8 y 10 años, que está en manos de ellos. Así que los actores uruguayos, los productores, que seguimos en la tierra, algunos por trayectoria, y que recibimos los campos de los antecesores, hoy están en manos de varios hermanos que trabajamos en forma conjunta, y otros no, pero somos todos uruguayos, y estamos hinchando, y con los ciudadanos de nuestra frente, hemos tratado de mantener nuestra tierra, porque hubieron años muy críticos, y hasta pensamos en, íbamos a hacer lo imposible por no venderlos, hay gente que quedó en el camino, y son los uruguayos que ahora están saliendo a flote con su trabajo, y me parece que no es bueno que se trate así a los uruguayos.